Música Vuelo, un poema de Antonio del Camino Encadenado a ti, levanto el vuelo cada mañana al despertar el día Y aligerado por tu compañía, me dispongo a vivir a ras de cielo Te he dispuesto a volver a tu señuelo, alimento de ti mi biografía Y como el ave canta su alegría, así yo canto mi pasión y anhelo Tu cadena, que es hierro que no pesa, me arranca de la sombra y me da alas Mientras el mundo gira enloquecido De esta manera, preso en tu promesa de cotidiana paz Frente a las balas Y leso Y libre Amor Vuelvo a tu vida Amor 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 Amor